Hace tan solo 11 meses que se daba en el si quiero después de dos años y medio de relación. El 17 de julio del 2015 Alba Carrillo y Feliciano López contraían matrimonio en Toledo, en una ceremonia de lo más romántica, y sin duda ambos se convertían en una de las parejas de guapos que más amor derrochaba del panorama nacional. Hasta hoy. Y no cabe duda de que nos hemos quedado helados al ver el adelanto de la portada de la revista Hola, que mañana miércoles va a contar en sus páginas la historia más triste de la modelo. Alba Carrillo está pasando por el momento más duro de su vida, su separación. Parece ser que el tenista, según apunta la joven, le ha pedido el divorcio de una manera fría y distante. Bien es cierto que en las últimas semanas se rumoreaba que la pareja estuviese pasando por una crisis. Desde que saliesen publicadas unas fotografías de Feliciano López, de noche y en compañía de una joven morena por las calles de Miami, los rumores de crisis no han cesado. Días previos a esta entrevista, Alba Carrillo guardaba silencio sobre su actual estado con Feliciano. ¿Sabes que has vuelto a venir a la casa de tus padres, Alba? ¿Por qué has vuelto con Feliciano? ¿Os habéis dado simplemente un tiempo de pensar o...? Ay, Alba, que no hablas. Ahora lo entendemos.